En el choque, Aguirre se va a quedar Romagnoli con el balón. Viene Romagnoli, le va a jugar con Ayarsa. ¡Uy, quedó! ¡Aquí está el segundo! ¡Ayarsa está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cusqueño! ¡Abdiela Yarsa! Lo grita con rabia. ¿Cómo puede estar en el banquillo Ayarsa? Hombre con gol, se genera el espacio. Aparece señores y la banda a guardar. Asegurando a Cienciano prácticamente en el torneo internacional. Cienciano 2. Ayacucho Fútbol Club 0. ¡Abdiela Yarsa convirtió gol a apuesta total! Para ganar, hay que creer. Para ganar, hay que tener a Yarsa en el equipo. Muy bueno lo de Romagnoli. Le pone el pase a Yarsa. Yarsa que cuando pise el área es decisivo, es determinante porque tiene gol. Porque no se pone nervioso, porque sabe definir. Había entrado, estaba fresco. Le ganó la posición a Aguirre y ante Cavalotti. Y define cruzado. El 2 a 0 para Cienciano. Con un hombre menos lo asegura. En el momento que se venía con todo Ayacucho. Cuidado. Porque puede venir el tercero. Le va a pegar de esta forma a Ugarriza. Y nerd. Y para ganar.